¿Qué es el protocolo de la economía del mercado? Para otros países, el texto puede estar sujeto a diversas interpretaciones, sobre todo después del examen de políticas comerciales que ha realizado la OMS a mediados de este año. Los países que más han iniciado las investigaciones de dumping son India, Estados Unidos, la Unión Europea y la Argentina, representando el 51%. China resulta ser el país más investigado, representando el 22%. ¿Por qué se debe esto? En gran parte porque China es el principal exportador de bienes actualmente. Y además porque el protocolo de Doha, como ustedes saben, considera a China como una economía no de mercado, por lo cual en las investigaciones de dumping toman costos y precios de un país sustituto, no al de China, y lo comparan con los precios de importación de China, con lo que conlleva muchas veces a que exista dumping y que los márgenes de dumping sean muy altos. Si analizamos la letra del protocolo de Doha, el pago 15, donde habla sobre la comparabilidad de precios en investigaciones de dumping, podemos observar que en el apartado A, reiteran que se va a considerar a China como una economía de mercado, no economía de mercado, y establece el deber de los productores chinos de probar que el sector de la economía en donde se desarrollan, se desarrollan en una economía de mercado, para que puedan ser considerados los precios internos de China. Caso contrario, van a utilizar precios sustitutos. En el apartado D, establece hasta qué fecha es considerado a China como economía no de mercado. Esto es de acuerdo a la definición que tenga cada uno de los países sobre economía de mercado. ¿Por qué? Porque la OMS no ha regulado este tema. En el primer, habla este apartado de tres supuestos. Uno, si el país miembro importador reconoce a China como economía no de mercado. El otro supuesto es cuando en una investigación de dumping, el sector, el productor chino, demuestra que se desarrolla dentro de las reglas de economía de mercado. Y esto crea un precedente en la investigación de dumping para iniciar sin escultura. Ambos supuestos remiten a que se va a dejar sin efecto el apartado A. Pero hay otro supuesto que es, una vez transcurridos los 15 años de firmado el protocolo de Doha, se va a dejar sin efecto el inciso A2, que habla sobre las condiciones para utilizar una metodología alternativa de precios que nos tenga que ver con los precios internos de China. China manifiesta que después del 11 de diciembre no se puede utilizar una metodología alternativa. Eso implicaría que se le reconociera como economía de mercado. Hay otras posturas, como en Estados Unidos, que manifiesta que no es tan claro, que en los dos supuestos anteriores hacían referencia a que se dejaba sin efecto el apartado A. Y en este supuesto solamente se hace, se deja referencia a que no se va a utilizar más el apartado A2. Y si ustedes observan en la introducción del apartado A, también hace referencia a la comparabilidad de precios. Por lo cual, esta postura de Estados Unidos considera que va a continuar todo igual. No implica un reconocimiento de China como economía de mercado después del 11 de diciembre. Y los países, lo que cambia es que los países pueden tomar otro tipo de metodología para la comparabilidad de precios. Ahora bien, después del 11 de diciembre se pueden suceder distintos supuestos. Si consideramos las legislaciones nacionales de los países miembros. Uno es que no obtiene automáticamente la condición de economía de mercado, salvo que se cumplan las condiciones contempladas en el apartado 15D. O sea que el país reconozca a China como economía de mercado de acuerdo con su normativa local. Es el supuesto alegado por Estados Unidos. Otro es que no tiene automáticamente la condición de economía de mercado. Se puede seguir aplicando metodología alternativa en determinadas condiciones. Ese punto tiene conexión con el último. Sería el supuesto, podría ser el supuesto de Canadá. Otro supuesto es China obtiene la condición de economía de mercado. Y acá van a ver en verde los países que ya han reconocido a China como economía de mercado. Brasil y Argentina también los han reconocido, pero no están integrados a nuestra normativa. O sea que no lo están aplicando este reconocimiento. Se está discutiendo mucho en el Estado de la Unión Europea. El servicio jurídico de la Comisión Europea ha manifestado que se debe reconocer a China como economía de mercado. Pero para esto necesitaría la aprobación del Parlamento Europeo. Y el Parlamento en mayo de este año ya ha manifestado que de ninguna manera van a considerar a China como economía de mercado. Y el último supuesto sería la condición de economía de mercado de China se determinaría el caso por caso. O sea, no se puede invocar una presunción que no es una economía de mercado, pero se va a poder realizar el caso por caso reajuste si los precios se demuestran que son controlados por el gobierno chino. Bueno, la situación de Argentina. Ustedes bien saben que en el 2004 se firmó un memorándum de entendimiento, sí, sobre la cooperación de comercio y la inversión entre la culpa de la China y la Argentina. En donde se establecía que China, que nosotros reconocimos el Estado de Economía de mercado. ¿Qué es lo que sucede? No se está aplicando en las indicaciones de daño. ¿Por qué? Porque manifiestan que debe ser aprobado por el Congreso. Porque eso hace que no pueda estar integrado dentro de la normativa no. Nunca fue presentado debate en el Congreso. Y si nosotros leemos el memorándum, no hay ninguna cláusula que diga cuándo que haga referencia a la vigencia. Muchas veces en un tratado, como ustedes ya saben, hace referencia de que tiene que seguir sus procedimientos internos para su observación, ratificación e intercambio de documentación. En este tratado no manifiesta nada. Entonces estaríamos frente a un tratado ejecutivo. El gobierno argentino ha utilizado últimamente mucho este tipo de tratados. Si vamos, por ejemplo, a analizar los tratados firmados con China, se han firmado unos aproximadamente 130 hasta la actualidad. Y tan solo 18 tratados han sido aprobados por el Congreso. Por ende, si consideramos que un memorándum, llámese como se llame, es un acuerdo internacional entre ambos países, está regido por la Convención de Viena, por un derecho internacional, esto implica una responsabilidad de ambos países. Y me baso en el artículo 2 y en el artículo 4 y 3 de la Convención de Viena. El Ministerio de Producción manifiesta la Administración de Arambe que no está vigente o que no ha sido tratado por el Congreso. Si nosotros analizamos la Ley del Ministerio del Artículo 18, este memorándum fue firmado por la Cancillería, por el Ministro de Viena. Considero que el Ministerio de Producción Exterior tiene la capacidad para manifestar si está vigente o no. Y si analiza la dirección, si ustedes observan en la página de la Dirección de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, figura que se encuentra vigente. Por ende, actualmente, esto no es considerado Ministerio de Producción y utiliza en el artículo 1269 del 2006, lo que implica que los exportadores chinos tienen que demostrar en todas las investigaciones del ámbito que su sector se rige por la ciudadanía del mercado. Ahora bien, China, esa economía del mercado, ¿qué es lo que ha dicho la ONC en el último informe de políticas comerciales? Ha reconocido un fuerte esfuerzo de China por adaptar toda su normativa a las normas de economía del mercado, a las normas de la ONC. Si se produce eso en el párrafo 24 hace una pequeña observación, va, una pequeña, no, es importante observación, los precios aún siguen siendo controlados en algunos sectores por el gobierno chino. Esta situación, el hecho de que el protocolo de Doha en su texto no es muy claro y la importancia de China en la economía mundial, como bien dijo Julio, representa el 11%. El comercio creo que dijiste en el 11%, 11%, crear unas inquietudes para los miembros de la UNICE. Entonces, ¿qué va más allá de la parte jurídica? Si no, son inquietudes de intereses económicos y políticos. ¿Qué es lo que considero pertinente que debería realizar Argentina? Creo que es conveniente que honre su palabra, que sea coherente con el traducto ya firmado, reconociendo a China como economía multado, sin prejuicio que se podría realizar alguna salvedad de realizar ajustes cuando los precios hayan sido manipulados, esto lo tiene que probar la autoridad argentina, para realizar una comparación justa e equitativa entre el precio de exportación con el precio de producción china. Cualquier decisión que tome el gobierno va a traer costos y beneficios. Por un lado tiene la presión estratégica con China y por el otro el tema de la protección de la producción local. Pero sinceramente considero que la producción local podemos protegerla con otro tipo de mecanismos, como ser salvaguardia, subsidios, medidas fitosanitarias, que las utiliza muy bien China, y están reguladas y son totalmente legales dentro de la mesa. Muchas gracias.